Póngale Simón, porque hoy día vamos a ponernos completamente en un update al día en lo que tiene que ver con avistamiento ufológico. A no dar que esto ha ido en aumento año a año y podríamos decir que en parte tiene que ver porque cada persona hoy en este planeta porta una gran cámara en su bolsillo. Nos vamos a Nueva York, junio año 2017, hace apenas un mes, esta mujer está fuera de su casa, atención lo que está grabando, ve un objeto que ella describe de un color azul semejante por la manera en que se desplaza a una medusa. De 10 personas, al menos 6 creen en la vida extraterrestre. Esto es en Wiltshire, Inglaterra, también junio del año 2017, ovni que se ve y que el hombre que decidió permanecer un animato, está al fondo esto, a ver, va generando como una especie de propulsión. Quiero que pongan mucha atención, porque esto podría, podría, pero todavía no se ha declarado, podría tener una explicación. Estamos hablando además que esto es una zona caliente, un hot spot, como le llaman en Inglaterra, donde los avistamientos ufológicos están a la orden del día. O sea, cumple las características de un ovni. Un volantín nueve, digamos. Un volantín nueve. No, para nada. Un avioncito. Ok, nos vamos esta vez a Tilo, Eslovaquia, esta vez en mayo del año 2017. Mucha atención con este, este es bravo. Atención. Ojo, hay como unos hilos, unas cosas así como unas montañitas. Mira, ahí está. Él pensaba al comienzo que era como el planeta Venus. Claro, una estrella. Parece un lucero. Que es como un lucero. Un lucero. Ya, atención, porque esto va a comenzar a moverse de una manera veloz. Ojo, no tiene esa forma de diamante. Ojo, el destello es... Vamos a ver algo similar así. Ese es el zoom, digamos. Claro, eso es por el zoom. Eso es como cuando uno enfoca incluso un poste de luz. Bien. Tiende a, obviamente, difuminarse la luz. Sí. Pero es más bien un puntito. Ahí no lo estamos viendo correctamente. Yo diría que mientras está desenfocado, fíjese solamente, como dice, laman el movimiento. A veces cuando se pega hasta arrancada, ahora en un rato más, eso sobrepasa las capacidades de un dron. Distintos son los drones militares que agarran grandes velocidades perminas rectas. Hay unas carreras. No es que paran, frenan. ¿Has visto esas carreras de drones? Sí. También, ¿eso andan rápido? Sí, andan rápido. Pero no tanto esto. O sea, simplemente es por una medición de distancia. Pero está bien lo que tú dices, Cristian, pero es la pregunta que todos tienen que hacerse. La primera es, ¿esto es un dron o no? Eso es lo primero que tienen que descartar. Ya, atención. Esto es too much. ¿Por qué? Veá, analicémoslo. Esto pasó en noviembre del año 2016 en el Mar del Norte en Dinamarca. Algunos se van a acordar de la película The Rival. ¿Ya? ¿Cierto? La llegada creo que lo pusieron. Sí, la llegada. ¿Cierto? Donde hablaban, trataban de comunicarse con este lenguaje que nos enseñaban estos extraterrestres que podían ver el futuro de la humanidad. ¿Qué es eso? No, demasiado. Cacho. Es un éxodo de una película. Véate, pero eso parece Jesucristo. ¡Ay, sí! El de Brasil. Eso es como sólido. Una nave hacia abajo. Atrás se lo deba con más. Un iceberg. El autor le llamaba que era un ovni con forma de diamante. Así fue como le llamó y así es como uno lo puede encontrar. Ojo, perdón. Aquellas que sobrepasan los cuatro metros de diámetro, más o menos, siempre o por lo general se les ve que desprenden pequeñas luces que se esparcen y que son como los drones de los extraterrestres, por así decirlo. Para mí es más fácil creer que estas cosas vienen de otras dimensiones que de otros planetas. Ahora quiero pasar, ya estamos viendo lo de Dinamarca, nos vamos esta vez a Francia. Ojo con esto. Este fue muy, muy famoso. Ojo con esto. En un día tranquilo en Normandía, donde fue el día D, donde fue el desembarco, se vio interrumpido por esta extraestructura. Ojo, extraestructura porque ustedes dicen, ya pero ¿cuántos son? Lo que logró entenderse, lo que logró determinarse es que eso es un solo objeto, solo uno, que tiene de manera no uniforme varias luces que alcanzan a describir parte del perímetro, pero no así todo. Hay que entender que no es como un automóvil, no es como una aeronave de nosotros que tiene dos luces adelante, dos luces atrás, al igual que un avión. No. Estas cosas tienen luces que son de manera dispareja. Entonces, una de las teorías que también se aceptan es que gente del futuro, que así como ustedes ven Terminator, Volver al Futuro, se explicaría por qué estos visitantes, que somos nosotros el futuro, tratan de intervenir lo menos y en vez de decir, hola, sí, ustedes nos han visto muchas veces, existimos y aquí estamos, no lo hacen porque vienen a sacar cosas que ellos ya no tienen y que no intervienen para no afectarnos a nosotros. ¿Y por qué no nos quieren afectar? Porque somos nosotros mismos, pero de siglos o miles de años adelante. ¿Ok? Tenemos otro video más, esta vez en lugar junto con Chile. Ojo, no se pierda, que es considerado como uno de los más hot spots. Esto es México, en Colima. Ya, este video yo lo puse en mis redes sociales privadas. Fue muy famoso y que en algún momento, en los primeros dos días fue descartado. Dijeron, bueno, esta hueá es un globo. Y inmediatamente después tuvieron que salir a pedir disculpas. Ojo, voy a ver varias imágenes de este video y vamos a ver una forma natural al final que van a quedar locos. Parece un triángulo, ¿cierto? Pero sin embargo, lo que quedó la duda, ¿estos son varios objetos o es uno solo? Ojo, yo sé que dicen, pero ¿cómo hace uno solo si se están moviendo? Ya, la cosa es que no es la primera vez que se ha logrado determinar que un solo objeto, las luces que lo componen se mueven de manera independiente como si modularan o si mutaran el cuerpo más grande. Pero fíjate que hay una idea de que esto, siendo que hay un inmenso espacio azul de cielo entre medio, podría tratarse de un objeto transparente único. Ojo, atención, eso es lo que vimos en el Colima, México. Tengo uno más, nos vamos a esta vez, recuerden esto que hagamos de ver, ¿ah? Ojo, porque tiene que ver un poco con lo siguiente. Esto es Ginebra, en Suiza, ni más ni menos. Esto es octubre del año 2016. Con esto estamos al día. Estamos hablando de aquellos que han sido demostrados como ovni. O sea, nadie va a venir a decir de qué era, bueno, es un marciano, de Beno, etc. Eso no se sabe. Lo que sabemos es que son objetos que no tienen una explicación, por lo demás, lógica o humanamente contestable. Atención, 2016, Suiza, Ginebra, la noche de Ginebra. Ojo, atención, quedó completamente iluminada por estas extrañas luces que se posicionaron sobre el estadio de la ciudad. Ojo, que en algún momento vamos a ver parte de la forma. Y quiero confesarles algo, yo no sé si alcanzan a verlo. Sí. Esto se suma a un fenómeno que yo no sé si la gente en Twitter quiera participar, pero yo solo esto lo he visto una vez en mi vida. Ya se lo voy a contar. Pero de un tiempo a esta parte, ¿cuánto tiempo? Un año y medio, más o menos, han aumentado los avistamientos de los ovnis triangulares. Que tú le ves los vértices y son negros, son oscuros. Acá la ufología está dividida. Algunos dicen que son efectivamente naves construidas en la Tierra basadas a partir de tecnología extraterrestre. Bueno, voy a decir extraterrestre, en realidad no sé lo que son. La verdad que hasta ahora nadie ha podido dar a ciencia cierta una respuesta satisfactoria que englobe todo el fenómeno. Pero como decía don Ramón, algunos no creen en brujas, pero de que existen, existen. Lo mismo con los ovnis. Ahí estamos. Pues vienes al día. La verdad que esto es absolutamente real y Chile no es la excepción. Las posesiones demoníacas han ido en aumento. Cabe entender que hay personas que van a creer en esto o no, pero yo debo decir lo siguiente y hoy día les voy a demostrar. Posesiones de entidades demoníacas han aumentado no solo en el mundo, sino que también en nuestro país. Tenemos titular de inmediato. Simón, por favor. Dice ahí, la demanda de exorcismo crece a escala global. Según un estudio, esto partió del año 2014. Las diócesis de toda Italia dan cuenta de aquello. Caso de Annelise Michel, que obviamente ustedes los conocen por varios nombres. Hay películas que se han hecho al respecto. Por ejemplo, el exorcismo de Emily Rose, pasado de hechos reales. Requiem, otra película. Y Annelise, la película del exorcista, que se basan precisamente en este caso. Oye, película tremenda, porque en algún momento, como es propio de los posesos, que comienzan a hablar en lenguas o en idiomas que no conocen, si bien existe alguna aplicación científica en algunos casos para ello. Ella tenía una particularidad impresionante, que en términos físicos, humanos, es imposible reproducir, que podía hablar con dos voces montadas al mismo tiempo. Cuando ella comienza a decir, estoy poseída, está siendo consumida. Y más encima venía acompañada de un tratamiento psiquiátrico que la tenían muy dopada y empastillada, maestro. Perdón, tiene visiones de demonios, escucha voces y siente olor a putrefacción que a veces nacía de su propio cuerpo, maestro. Eso te quería preguntar. ¿Qué es lo que busca el demonio cuando entra una persona? ¿Busca estar entre nosotros? ¿Busca contagiarnos ciertas ideas malévolas? ¿Busca matar a la persona? ¿Busca estar en una familia? ¿Qué es lo que quiere? Buen tema. Mira, busca, entre otras cosas, encarnar. A ver, desde lo más suavecito, ¿qué es lo que buscan? Y aquí es cuando yo simplemente esto lo tiro arriba de la mesa y es donde uno tiene que autoexaminarse. Tiene que esto, de alguna manera, echarlo a la pelea dentro del marco de creencias que cada uno tiene. Pero se supone que todos, en algún punto, tenemos uno de estos bichos. Voy a operar de la ignorancia. Debí haberlo preguntado antes. Pero vamos a escuchar a un demonio. No sé si esto yo le entrego poder o no. Se supone que este demonio fue reenviado al infierno, por lo tanto, ya no tiene más poder. Pero aún así, le pido toda la discreción. Vamos a escuchar un audio directamente de la mujer, que incluso aparece en la película, y donde, insisto, lo que vamos a escuchar es la voz de una entidad malífica. No era una, sino que eran seis las que se reconoció que la estaban poseyendo. Atención. No, no, no. No, no. Nur Hass. Ja. Und was du Hass ist, gibts keine Ruhe. Nein! Und für uns gibts nie Ruhe. NIE! Na Ewigkeit! Weil der nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Für uns gibts kein Sohoi. Wie viel verdammt weiß ich, weiß ich so schlecht mein Amt verwaltet. Ya, en este punto solo quiero decir algo muy importante, cuando uno reza, cuando uno desea algo, las personas que dicen, hoy yo me conecto con la luz espiritual que está en los cielos, ojo, todo se pide con nombre y apellido, porque viene al que uno invoca. Si uno lo hace así como, hoy le pido a la luz del universo, bueno, es abrir la puerta y se mete de todo, bueno, malo y a veces solo malo. Por eso las cosas se piden con nombre y apellido, y en este rito se le pide el nombre al demonio, porque de en adelante se empieza a emplazar a través de su nombre para poder arrebatarlo. Bueno, atención, finalmente esta mujer murió, y ella mismo con el demonio dentro dice, yo voy a ser liberado, todo lo demás, el primero de julio del año 76, y fue la liberación que acompañó su muerte, no pudo hacerse nada más. Quiero compartir con ustedes imágenes de exorcismo, fíjense que en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco, durante el periodo del día de Pentecostés, esto que luego fue reconocido, como por ejemplo, algunos decían, fue, no fue, finalmente se aceptó como real. Lo que hace el Papa es como un exorcismo menor. Esto es un proceso de liberación, donde el Papa nota algo en un pequeño, y hace un gesto, y obviamente le saca algo. Es una pequeña liberación, que es por así decirlo, perdón por la expresión, como un exorcismo en miniatura. Atención. Como a exprés. Claro. Esa música estaba ahí, o la pusimos nosotros, porque es como, es a dos buenas dos. ¿Ahí? ¿La musulmana? Sí. Se quedó. O sea, así de literalmente, será un cuenta. ¿Le viste loco, no? Algo le dice el cura, como le dice, oiga, este muchacho tiene no sé qué cosa, y él lo ve, y le hace una liberación. Atención con esta mujer musulmana, estamos viendo casos, imágenes, reconocidos como real, expulsiones exorcistas. Atención. ¿Cuál es el cura, no? ¿No? 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 También, rabinos judíos, ellos también, que creen las posiciones demoníacas, a estos demonios les llaman Dibuk, y ellos se basan, citan a la Kábala, como un sistema de angelical de abrir puertas para ayudarse como una especie de llave para expulsar a estos demonios. Son ni más ni menos que diez los colaboradores que fueron necesarios para este rito de exorcismo en particular. Todos casos reales que hoy día compartimos con ustedes en Así Somos. Atención. Lo que está recitando es el Salmo 91, ¿ah? Tres veces hasta que toca el cuerno que lo ayudan, que son propios, digamos, del instrumento que están en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, como forma de expulsión. Y ahí él sabe, ya que está de salida este demonio. ¿Ustedes representan las salidas al padre? Sí. Oye, de hecho, mucho ojo con eso. Aquellas personas que incluso, esto voy a citar a cura, ¿ah? Dicen que tienen problemas de las piernas inquietas en la noche o que saltan mucho. Dicen que podría ser, más allá, digamos, de toda la explicación que haga la neurofisiología, de que podrían ser sutiles manifestaciones de que alguien tiene algo. Ojo, de las piernas inquietas. Lo digo muy en serio, con toda la reconciliación. No, no, en la noche, la gente es como que corre. A mí me ha pasado, ha pasado que corro, que salto. Sí, dicen que puede ser. O sea, son cosas sutiles. A ver, para que ustedes lo entiendan, es muy probable, ahí tocó el cuerno, y ahí con eso dan como expulsado, finalizado. Es de que todos debemos tener algún tipo de infectación. O larvas astrales. O larvas astrales, sí, es que es eso. Se pegan hasta en el metro, dicen. Absolutamente. Sin embargo, ¿qué le recomiendo yo? Que para cualquier religión que usted profece o todo lo demás, se va a ver. Agua bendita, ritos de purificación, que parte del cuerpo, después de la mente, todo sirve. Todos podemos tener algo. Nunca está de más. Y limpieza, también. Y limpieza de todo tipo, nunca está de más. Algún día, le vamos a traer ese tema. ¿Cómo limpiarse? Así como hayamos traído amuletos, pues, obviamente, todo en colaboración de su salud mental, física y también espiritual. Gracias, maestro. Como siempre. De nada. Porque hoy día vamos a hablar de algo que es tremendamente útil para una gran cantidad de personas, creyentes, no creyentes. Ahí, por si acaso, algunos dicen, mira, no pierdo nada a comprobar. Me refiero a los talismanes. Esto es la mano de Fátima, ¿cierto? Esto que también se conoce como Hamza, cuya traducción literal significa cinco. Porque, obviamente, esto que es, ni más ni menos, que una manita, esta mano es una protección, entre otras cosas, mira, con cualquier deseo que tú, obviamente, no hayas convocado. Cualquier negatividad que vaya contra algo que a ti no te complazca. Vamos con el siguiente. Este también lo tenía en su mano, nuestro querido amigo Pascual, que es el ojo de Oruz, el ojo de Ra, el ojo que todo lo ve, ¿cierto? Ahí lo estamos viendo. De hecho, Pascual no lo tenía. Le exigimos que se lo tatuara el truco de hoy. No, para... Ya accedió, ha accedió. Era parte del contrato. Fíjense que el ojo de Oruz, que ahí lo estamos viendo, que en su versión más detallada, ahí está, está hecho como de seis trazos. Está el ojo, está la pupila, ¿cierto? Tiene un ganchito por abajo, tiene, obviamente, como el ojo pintadito, sí, como con rímel y todo lo demás. Pues, bien, fíjense que les voy a decir qué es lo que significan cada uno de los trazos. ¡Ay, qué bueno! Que es súper sencillo, que tiene que ver con los cinco sentidos. Ahí está. El lado izquierdo del ojo representa el olfato. Ojo, todo esto tiene que ver en calidad de talismán como que tú sepas oler el peligro. Lo digo así, pero la metáfora funciona al 100%. Hay gente que dice, tiene buen olfato para los negocios, que tiene olfato así como, este gallo no me tinca, mejor no voy para allá. Bueno, ese olfato. El círculo negro del ojo, por supuesto, la visión. El ojo que todo lo ve, que en la luna es lo que alumbra cuando estamos rodeados de oscuridad. El delineador, que es propio de la cultura egipcia, que yo se pintaba los ojitos, muy lindo todo lo demás, representa, como yo decía, para gente intelectual, el pensamiento. Este talismán, generalmente todos están vinculados con el corazón y la fe. Este incluye una parte intelectual que tiene que ver con los pensamientos. El lado derecho del ojo, el oído. Muy atento. Si nosotros escucháramos más de lo que hablamos, estaríamos en otra parte. La línea inclinada y la curva, el gusto. Es por eso que es como una pequeña lengüita, hasta como de mariposa. ¿Te acuerdas? Saber saborear los momentos, saber estar en el aquí y ahora, diría un budista. La línea recta de abajito tiene que ver con el tacto, con los pies en la tierra, donde yo sé cómo percibo físicamente, a partir de mi piel, que es el órgano más grande que tenemos, de saber cuando nos erizamos y dice, uy, mi cuerpo me dice, detente, avanza, fíjate todo lo demás. Y, finalmente, el ojo de Horus, que es, como se pueden dar cuenta, todos los sentidos alerta. Claro, eso. Vamos a uno que estuvo, perdón, que sigue estando muy de moda y que lo veo por todos lados, colgando como pendiente sobre todo en la puerta de la casa. Sí. El lazar o también conocido como el ojo turco. Sí. Esto es un talismán que tiene una única función y es poderosísimo. Esto es repeler los maleficios, los malos pensamientos de otras personas hacia ti o cualquier tipo de envidia, ¿cierto? O ira o pica, dicho buen chileno. Como uno diría el mal de ojo. ¿Cómo lo? Es que eso es porque este ojo, que finalmente está atento, así como en la sabiduría de los antiguos grandes sabios, se representaba a través de un búho. Bueno, ustedes decían, ¿y por qué el búho es como el símbolo de los estudiosos y todo? Bueno, porque tienen así las pepas, es como que no se le va ni uno, es así solo con eso. Además que son nocturnos, entonces como los grandes sabios estudian en la noche cuando nadie los molestaba y todo lo demás. Pero ese pantalón trayendo se pone en la casa porque yo me imagino que ese... Y les quiero solo entregar un dato, esto yo fui a un gran seminario, de los mejores médicos que hay en México y España, se pasa esto un ramo de creer en que uno se enferma por las creencias. Y fíjense que el mal de ojo que predomina es la adulación. Mucho ojo con aquellos que te dicen, ¡oh, qué lindo, qué buena, me encantada, es lo que así, es súper bacán todo! Eso genera, aunque ustedes no lo creen, mal de ojo. Por eso a las guaguas. Por eso a las guaguas se cree que es mal de ojo. Toda la razón. Tenemos ahora algo que esto mucha gente yo he visto que lo tiene. Nos volvemos a la cultura egipcia, que es precisamente la cruz egipcia. ¿Pascual también la tiene? Esa es Power, también la tiene. No perdió una. No, si no... La tengo toda. Bueno, esta es la cruz de la vida o la cruz de la inmortalidad. Esta cruz antiguamente solo estaba reservada y solo podía ser portada por los máximos faraones. Porque esta cruz, entre otras cosas, ya te voy a explicar todo lo que significa, representa la vida eterna. Vale decir, un nivel de trascendencia a partir de tu paso por la vida, a partir de tus actos, mucho más allá. O sea, tú vas a seguir, así como triunfaste acá, también en el otro mundo. Ya, este es un clásico de clásicos y aquí, por favor, espero que lo muestren, porque esto la gente que trabaja en televisión, no por nada, sepa usted amiga mía, lo tiene. Que es lo siguiente, que es la más fácil de todas. Una cinta roja. Sencilla. Hay muchos credos, digamos, que se convocan con esto. Vale decir, que esto te la tienen que regalar, que no lo puedes comprar. No, no es tan así. Lo que es más importante, creo yo, es que esto tenga que ir en la mano izquierda. ¿Por qué? Porque esta mano, este brazo, está conectado con el corazón. Hay personas y hay culturas que se saludan con la mano izquierda, porque es la unión con el corazón de uno a otro. Cristian tiene la suya, que está a punto de morir. No, fíjate que nunca se me rompe. No, pero siempre se va así, ¿es de finita? Sí, nunca se me rompe. Uy, a mí sí. Porque esto, me imagino que el maestro lo va a explicar. A mí también. Uno tiene que esperar que se rompan solas. Y ahí le tienes que votar. Y ahí hay que votarle a hacerse otra. Finalmente, los beneficios, que es lo que hace, vuelvo a repasarlo, leo directamente, como dice el manual, te protege el aura, previene depresiones, ¿cierto? Y también te sirve para el sistema inmunológico. Pero, entre suma y resta, contra la mala onda de los otros que te ven, te tienen pica, te tienen envidia, usted, cientita roja y va de retro. Y aquí, como son todos los buenos talismanes, el que te sea mal, pum, se la va a comer completa, compadre. Parecido al ojo, se le da. Es como el ojo, exactamente. Claro, otra versión. Nos vamos a otro, esta vez, el tetragramatón. Ya, esto es más complejo, ¿ah? Esto para muchos, ¿cierto? Que parece un símbolo hasta de características satánicas. Pues bien, no se equivoca, porque si esto lo utilizo al revés, ¿cierto? Con la punta principal hacia abajo, yo estoy invocando otro tipo de poderes. Sin embargo... Oye, Pascual también. Pero esto arriba, no, se está en el asiento de todo. Es un catálogo. Muchas gracias. Hoy día trajimos un catálogo humano. Toma, tengo así. No hubiera salido esto. Como lo quieras. Este es un catálogo talismán. Ok. ¿Pas cuál? Bueno, esto lo usan mucho los hebreos, los que son maestros en la cábala, ¿cierto? Finalmente, el tetragramatón, como dice su nombre, son el de cuatro letras. No se rían, se refiere a Dios. Muy bien, maestro. Se refiere a Yahvé, que es el imprenunciable. Hay algunos que buscan todos los nombres de Dios y, bueno, entramos en otras mitologías ahí. Y, finalmente, esto lo utilizan muchos magos. ¿Para quién está recomendado esto? Para los que ya están metidos en la onda magia, ¿sí? Los que hacen rituales. Magianeras. De todos los que son místicos, los que están en ese ruedo. No digo alguien que se vaya a ver las cartas así todos los meses, sino alguien que está en una práctica, está en una búsqueda y se está leyendo ya su librito de magia. Pero, la verdad, no se mete ahí, perdón. Y, atención, tenemos el último, que es una laga. Es un laga. Y es para enterrarlo. Atención. No. Lo que tenemos acá, amigo mío, es la furba o purba. Esto es de origen tibetano. Vale decir, esto tiene una raíz budista. A ver, para que ustedes entiendan. Antiguamente, cuando eran particularmente nómades, por supuesto, toda la gente que, imagínate los inóspitos que puede ser, vivir en Tíbet y todo lo demás, ellos vivían en carpas. Entonces, esto es una forma de santiguar la tierra donde tú te ubicas. Vale decir, yo esto lo entierro en la tierra y con esto la estoy bendiciendo. Que no es casual. El Buda, me refiero a Siddhartha Gautama, él con estos dedos los coloca y lo entierra en la tierra y dice que la tierra sea mi testigo de lo que acaba de ocurrir, que yo alcancé la iluminación. Esto, de alguna manera, también es una daga porque es un arma contra el mal. Y así como antes, en mitad de mi casa, que eran carpas, lo colocan en medio. Hoy día, ¿saben cómo se utiliza? ¿Cómo? De dos maneras. Algunos lo ponen en un puzillito con arroz o en una planta. Claro. En un macetero con una plantita que te guste, algo bonito, ¡pum! Tú lo echantas ahí. ¿Qué estás diciendo? Compadre, el que se meta conmigo se da cuchillazo. Hay uno que no se permite estar con todo esto. ¿Cuál? Y es el más poderoso de todo. El más poderoso de que todo esto junto. ¿Cuál? Y nosotros hicimos un programa largo de él. La medalla de San Benito sigue siendo... Ay, yo la tengo. El talismán, por supuesto, Nacho. ¿Usted qué sabe? Sigue siendo el talismán más poderoso. Probado. Régate contra probado. Contra todo tipo de maleficios. Y con el más grande de todos, que es el colubo. El cola de flecha. Con esto estamos. Los mejores talismanes. Todo el planeta Tierra, al menos, digamos, la humanidad, está pendiendo de un hilo. Estamos todos nerviosos porque quiero que en este momento, amigas, amigos míos, me escuchen muy bien. Puede, digo, puede que la Tercera Guerra Mundial tenga fecha. En caso de ser como todo está pintado, podríamos suceder en pocos días más. El inicio, al menos, de un conflicto que partiría entre las batallas de dos naciones, disparándose misiles intercontinentales, para luego llegar quizás a generalizarse en una gran cantidad de países más que se suman sintiéndose afectados por estos misiles o derechamente porque quieren apañar con alguna de estas dos naciones en disputa. Una guerra mundial, han habido dos, solamente se comprende por el conflicto en donde participan varias naciones, generalmente dos facciones aliados, Japón, Alemania, todos los países europeos embodidos, digamos, por las fuerzas nazis, más Estados Unidos, que después del ataque a Pearl Harbor decide ir a la guerra. Entonces se necesitan varias naciones con al menos dos facciones, pueden haber tres y más. De hecho, nunca se ha descartado qué es lo que puede ocurrir ahora, porque esto puede que no sea solo Estados Unidos y Norcorea. Si alguien ataca a Norcorea, a ver, ustedes encontrarán lo siguiente, dicen, ay, no van a atacar porque si ya lo hubieran hecho, porque Estados Unidos puede borrar del mapa a Norcorea. Usted tiene razón y no, porque sí, claro, que lo que acaba de decir, su reflexión es lógica, sí podrían destruir lógica, si tanto les molesta, borren los del mapa total, para lo que les importa, ayer invadí otros países. No pueden hacer eso porque Corea del Norte está pegado con Corea del Sur, y Corea del Sur son aliados, y están muy cerca de Japón. O sea, no pueden dañar a Corea del Norte sin dañar a otras personas que están en buena. Claro. Los rusos, los chinos, Japón, los que tienen comercio aliado, o sea, es como que yo me llevo mal con mi vecino, pero mi vecino vive mi polola, entonces, ¿cómo hago? Exacto. Entonces, ese es el problema, no es tan fácil de querer atacar, y el problema es que Corea del Norte no se siente amigo, vecino de nadie. Quiero comenzar a mostrar cómo fue este proceso de bravuconería. Como todos saben, el 4 de julio es el día de la independencia de Estados Unidos. Ya, pero lo que voy a mostrar no pasó en Norteamérica, pasó en Corea del Norte, porque Kim Jong-un eligió esa fecha para decir, perfecto, mientras ellos ya están celebrando y prendiendo fuego artificial y haciendo reventar petardo, nosotros mostramos el petardo mayor y vamos a hacer nuestros lanzamientos de nuestros grandes nuevos misiles. Atención, amigos míos, así es como ellos celebraron en Norteamérica el 4 de julio, diciendo, ustedes estén en fiesta nomás, porque nosotros estamos así de volarlos del mapa. Mira. Le cagaron su día. Como pueden ver, bueno, son gigantones, les digo. Eso se llaman Wansong 14. Ojo, se supone que, según los datos, esto no es solo el norcoreano, porque el norcoreano es el que cree en este cierto punto nomás, pero sí los espías británicos, también japoneses, dijeron que alcanzó 2.800 kilómetros. Es importante, porque la Tierra, al tener una forma curva, aunque sea boqui plana, obviamente necesita llegar lo más arriba. Atención, viejo, es un cohete. ¿Por qué? Porque necesita llegar de un continente a otro. Ahora, ojo, esto es bravo, porque atravesar a la velocidad que van, porque un avión en promedio, velocidad crucerada, anda como 600 kilómetros por hora más o menos. Estas cosas llegan de un lado de un continente a otro en cuestión de minutos, no se demoran ni siquiera una hora en llegar. Tenemos titular, Simón. Donald Trump amenazó con un ataque nuclear a Norcorea y advirtió que se arriesgan a la destrucción. Ya, esto es lo más fuerte que le he dicho. O sea, lo que le mandó a decir es que, bueno, una palabra más, y el problema es que después que dijo eso, ha dicho un par de palabras más. Entonces, está con esta, compadre, así que se rompe. Una palabra más y los vamos a destruir, los van a borrar del mapa. Yo ya le expliqué que eso no es tan fácil. No lo han hecho antes porque está Corea del Sur, si es un solo país que está dividido arbitrariamente con ni siquiera una muralla. Si, digamos, hay una distancia absurda entre el militar 1, que es simbólico nomás, que custodia este lado de Corea del Sur y al frente Corea del Norte. Ok, pero finalmente no pasa nada. Ahora, como Corea del Norte y Ken Jong-un dijo, ok, perfecto, entonces nosotros vamos a seguir con nuestras pruebas nucleares y no nos importa dónde caigan, si caigan en Japón, no nos importa nada. Es, somos nosotros contra todos ustedes. Lo que acabamos de ver es una de las tantas demostraciones donde Kim Jong-un, actual líder de Norte Corea, enemigo declarado a sangre fría contra Estados Unidos, muestra cómo en estas simulaciones 3D, vía efectos digitales, los misiles de Norte Corea terminan en algún momento por alcanzar distintos puntos estratégicos de Norteamérica, de Estados Unidos particularmente, como la Casa Blanca, entre otras cosas. Todo esto con el líder ahí sentado en primera fila, sinfonía, orquesta en vivo tocando y gran parte de uniformados militares en el público y gente, niños del kindergarten, digamos, personas que obviamente están comprometidas con la patria y que todos se sienten como ya futuros soldados dispuestos a dar la vida por su regente y en realidad por el abuelo del actual presidente que sigue dirigiendo esto desde el cielo. Creencia de ellos. Si no, en Corea solo se ve en amenaza y Estados Unidos dice, estoy esperando a que ataque y si no atacan, bueno, entonces yo actúo y me invento un ataque. Ya lo han hecho, es lo que creo. Y podría terminar en lo peor de los casos. No solo lo creo yo, sino que también lo dice Noam Chomsky. Osama Bin Laden fue asesinado. El hombre, el enemigo número uno público de toda la humanidad, habría sido ajusticiado a través de una bala de parte de un comando de élite norteamericano. Sin embargo, hoy día vamos a revisar en términos cronológicos de cómo una gran cantidad de estos antecedentes que han sido entregados, obviamente, a la luz pública, no coinciden. Incluso son adquerosamente contradictorios entre sí. ¿Quién es Osama Bin Laden? Por favor, señor director, quiero que vayamos a imágenes de algo que van a ver al hombre más buscado en la historia de la humanidad y que, sin embargo, probablemente estamos hablando de muchos personajes distintos al mismo tiempo. ¿Cómo así? El verdadero, nació en el año 57 en Arabia Saudí, graduado en administración de empresas, por supuesto, perteneciente a una familia de ricachones, poderosos, petroleros, todo lo demás. Y este hombre es conocido porque en el año 1988, después de haber sido entrenado, después de haber participado en varias guerras, entrenado en parte por los norteamericanos para evacuar de Afganistán a las tropas rusas, curiosamente él les devuelve la mano con todo el entrenamiento recibido de parte de los gringos para atacarlos a ellos. Eso es lo que se dicen. El caso es que en el año 1988, como mencionaba, creó en Pakistán una base de datos. ¿Qué tenía esa base de datos? Los 35.000 fieles aguerridos, así pero a sangre de patos, voluntarios que habían luchado en la guerra afgana. Esa base de datos se llama la base. ¿Cómo se dice la base en su idioma original? Al Qaeda. O sea, que esa al Qaeda no es ningún nombre mitológico, místico, ni antioceso. Significa el informe donde los soldados mejores, más patriotas que yo puedo encontrar, los recluto esta vez para darse vuelta a la chaqueta y sobre aquellos que lo entrenaron y les dieron armas, ahora los ataquen de vuelta. Según Edward Snowden, esto es real. ¿Qué es lo que dice él? Ojo, esto es para el año 2015. Snowden dice, dos puntos, Bin Laden sigue vivo y más encima vive en las Bahamas, güey. Pero Bin Laden es un tipo que no pasa peor a las Bahamas, güey. Y de parte de la CIA, ni más ni menos. Atención, porque convoco, ¿qué dijo en específico Edward Snowden respecto a este caso? El hombre cuya credibilidad la tiene que demostrar en cada letra que él publica, por lo tanto, esto hay que tomárselo en serio. Atención, dice así. A ver, ¿qué dice? Edward Snowden, 2015. Osama Bin Laden era uno de los mejores agentes de la CIA. Mira. ¿Qué tipo de impresión dejaría Estados Unidos en sus otros agentes se enviase a los SEALS a matar a Bin Laden? Por eso es todo un montaje. Los que tenían que saber que Bin Laden trabajaba para Estados Unidos, obviamente, finalmente tenían que generar una especie de montaje donde él tenía que ser asesinado. Y para los que sí estaban al tanto, obviamente, tenía que informarle, ojo, hicimos que lo matamos, pero no lo matamos, porque jamás haríamos esto con nuestros grandes informantes. Así que él vive feliz con un tremendo sueldo y viviendo en las Bahamas a patas sueltas. Salfa, o sea que él sí era un agente de Estados Unidos. No hay duda de eso. Mira, sigue esta lógica. Fue entrenado por Estados Unidos para armarse y combatir a los rusos en la guerra de Afganistán. Sobre la misma, él toma este mismo aprendizaje y ataca a los norteamericanos. Pero nunca hace nada. Solamente es autor de este gran ataque a las torres gemelas. Al Qaeda, ya les dije, es una lista, se supone. Exacto. Y tú sabes cuántas personas, y esto fue genial, esto salió en CNN Internacional. ¿Saben cuántas personas de Al Qaeda, de Al Qaeda, lograron encontrar en todos los años de esta guerra, ¿saben cuántos poquitos? ¿Cuántos? Bueno, menos que poquitos, cero. Porque no existen. Bueno, porque no hay. No hay. Porque nunca hubieron. Ya, pero esos videos que vemos ahí, ahí hay a su derecha. Son gente, algunos, muchos, de la CIA que ellos mismos se mostran y decían, los más morenos, obviamente, hacíamos como de actores. Y sin embargo, los otros grupos terroristas se camuflaban entre medio de ellos. Atención. Finalmente, hablemos, usted, ¿qué es la pregunta que queda pendiente? No, la pregunta que te hice al principio. Usted habló de que 25 soldados fueron a cazar, literalmente, a Osama Bin Laden. ¿Ya? Solo dos han hablado. Ya. Uno que escribió el libro en primera persona, diciendo que él fue el autor de los disparos. Y un segundo que dice que eso no fue así. Me quedan 23 testigos. Ok. 25 en total. Uno escribió un libro, al parecer oficial. Otro escribió un libro que ha sido renegado, incluso este hombre dado de baja que contradice al primero. Quedan 23, sí. Como el chiste de los huevitos. Esos 23 no han hablado porque todos murieron. Todos. Todos. Pero todos los que quedaron los que creyeron los libros. Te pasaste. ¿Cómo murieron? Atención. 22 de un paraguazo y otro de manera misteriosa. Corre el titular, señoras y señores. Solo quedan dos miembros vivos del comando de 25 soldados que se asesinaron a Bin Laden. Un helicóptero de la OTAN que estaba en Afganistán dice, oye, queremos hacer una prueba. Necesitamos a 38 soldados. De los 38 soldados necesito que estén 22 de los que estuvieron al comando de Bin Laden. Ese 22 murió en un huascazo. Y de repente se hicieron cuenta, chuta, nos quedó uno. Porque necesitamos que los otros no escriban los libros. A ese lo mandaron a hacer una prueba en paracaídas y el paracaídas nos abrió. No, déjalo todo muerto, compadre. Y yo no tengo nada más que agregar. Simplemente, como humildemente, aquí decimos, compadre. Ahí está la información. Ustedes sí. Hay que decir que esta serie tiene un récord Guinness único. Jamás igualado por ninguna otra serie de televisión en la historia de la pantalla chica. Que es ser sintonía número uno en absolutamente todos los países donde esta serie se dio. O sea, vale decir, hay grandes series como, yo que sé, Lost, Breaking Bad. Pero no todas ellas llegaron a ser número uno en todos los países donde se exhibieron. A diferencia de lo que ustedes están viendo en pantalla. Quiero titular, Simón, por favor. Dice ahí, hace 46 años se emitió el primer capítulo del Chavo del Ocho. Fíjese, vuelvo a repasar, 20 de junio del año 1971. Hay que entender que el Chavo del Ocho, así como el Chabulín Colorado, correspondían a una larga saga de sketch que aquí también se dan y que se conoce como la obra de Chespirito. Y luego algunos personajes se hicieron lo suficientemente famosos para comenzar a tener sus series propias. Hay que decirlo, si bien el Chabulín la lleva, el Chavo del Ocho se robó el corazón de todo el mundo. Podríamos decir que usted es el único reán privilegiado del panel que estaba vivo cuando se estrenó el capítulo del Chavo. Macho, no seas cínico. No. Ya, bueno, o sea, ¿quién ha tenido usted, maestro? Yo no nací al 71. ¿En serio? No, no, no. Pero se puso al día ligerito, maestro. Pero que me voy a poner la compadre. Con la chiva de vente a mi barril. ¿Se acuerda? ¿Lo vio el primer capítulo o no tenía? No, o sea, yo sí estaba vivo y tenía como 7 u 8 años cuando comenzó a darse recién en Chile. En Chile, porque llegó más tarde. Aquí la dieron bastante tarde, con un atraso de 4 años aproximadamente. Y yo sí fui a verlos cuando ellos se presentaron en el Estadio Nacional. Ah, perfecto. Porque ellos hicieron un show en vivo. En el año 77. Vinieron todos y yo lloraba y estaba ahí. Fue la primera vez que escuché un balazo, maestro, porque parte del sketch era un balazo. Pero cuando nosotros entendemos que este hombre es un genio, a cual se le vincula con William Shakespeare, que en realidad la verdadera obra la escribió Francis Bacon, pero es otra historia. Esa es otra historia. El otro buen ignorante, en realidad. Bueno, eso es otra historia. Otra conspiración. Que es lo que sucede, que pareciera, y uno cuando comienza con estos datos a darse cuenta de las vinculaciones, de los subtextos, de la subhistoria que hay en los capítulos del Chavo del 8, es que él parece que colocó una serie de mensajes subliminales que uno puede irlos descifrando conforme pasa el tiempo. Se dice, y la verdad que tiene harto sentido, que los personajes de la vecindad, que son como un resumen de la sociedad y del comportamiento humano, en realidad cada uno de ellos corresponde a uno de los siete pecados capitales. Así nomás. ¿Donde el Chavo es qué, perdón? Vamos por orden. El Chavo, ¿qué representa? Según los análisis que se han hecho de esta serie, sería la gula. La gula. ¿Por qué? Porque él siempre está con hambre. Ahora, la explicación del personaje es clara. Es un niño en condición de calle, pobre, fanático de las tortas de jamón, y como usted bien sabe, él también se hace sus pesitos haciendo aguas de tamarindo y jamay. Tal cual, ¿cierto? Agusta de jamay. Exactamente, con agua y lluvia para todo lo demás. La gula es el condicionante que está rodeando constantemente al personaje del Chavo del 8. Porque no importa cuando él come una, dos, tres tortas de jamón, y en algunos episodios él se robaba a veras de este, terminaba con una panza gigante y todo lo demás. Se comía las tortas de los cumpleaños de equipo completas. Absolutamente. La torta así con la mano. Claro, empezaba a picotear la torta, así, de repente, así como llorando con su pipipipipi, donde a mano llena le sacaba así un tarascón. Y los peces de colores también. Los peces de colores. Exactamente, y come los peces, tiene toda la razón. Entonces, el Chavo del 8 representa a la gula, Don Ramón. Si bien es cierto, a mí me parece injusto. Don Ramón está vinculado con el pecado capital, como por ahí alguien dijo, el único problema de los pecados capitales es que son solo siete. Así deben hacer más. ¿Con qué? ¿La pereza? La pereza, maestro. Exactamente. De hecho, si usted no lo sabe, además que este hombre que nunca le trabajó un peso a nadie, y se a veces hacía unos pololitos, unos pitutos. Le cargaba, le cargaba. Le cargaba un par de días. De hecho, yo tengo una polera con Don Ramón, que atrás hay parte de una de sus frases para el bronce. Y Don Ramón dice lo siguiente, abro comillas. Trabajar es tan malo que hasta te pagan por hacerlo. Y tiene todas las razones. O sea, nadie lo haría gratis, y nadie lo hace gratis porque es detestable tener que trabajar para vivir. Por lo tanto, Don Ramón representa la pereza. El señor Barriga, que se imaginan que, porque algo puede decir la gula, no, porque él nunca se le ve comiendo. A él le gusta la plata. Sin embargo, se le ve cobrando. De hecho, él no tiene ningún vínculo emocional con nada de la vecindad. Él no va a visitar, no participa de la fiesta, y su hijo es una clara representación de eso. Así como un sabelotodo con sus dientes, que él mismo interpreta, Edgar Vivar también, a su hijo Ñoño, y que no le falta nada. Y de hecho, la barriga es precisamente esa demostración de exceso, ¿cierto? De... Buena vida. Avaricia. De avaricia. Eso es lo que representa el avaro, Kiko. ¿Kiko? Su verdadero nombre, Federico. Federico. Que ya sabemos con qué rima. Sí. Ahora, digamos que el Kiko es una famosa... En nuestro país se hizo muy famoso. Ya, 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 pero no vamos a echar ahí. ¿Por qué te cae tan mal? Es verdad. Es verdad, porque ya hay... Lo contaba que era insoportable. Porque a lo largo de mi vida me he encontrado con muchos Kikos. Es que no tenía en el colegio a alguien que era Kiko. Exacto, que son esos que tienen harto, pero no les basta, sino que no permite que tú también tengas algo parecido. Y esa es la única motivación. Si él sale con una pelota a jugar y ve que el chavo del ocho, que es un niño que no tiene nada, por ejemplo, está con una pelota de trapo, él va a buscar una más grande y viscosa o una paleta, absolutamente. Entonces, lo que él representa es la envidia permanente. Exacto. Vale decir, ese inconformismo donde, teniéndolo todo ya, el niño que mejor le va a en esta vecindad, aún todavía desea lo que el otro posee. Toma. La chilendrina. Ustedes saben que era, podríamos decir que era una chica dulce, simpática, pero de repente ella tenía sus famosos alaridos cuando algo no le resultaba y a veces actuaba de una forma impulsiva, hasta algunos dirían casi destructiva. Sí. Sus arranques. Arranques, absolutamente. De hecho, fíjense que hay un detalle, porque el chaleco rojo característico de ella, yo lo tomo en el medio, lo doy vuelta, lo tuerzo, es como que le hago así como chum. Entonces, ella está torcido, sería la palabra. Sí, torcido. Está toda agua. Es como una niña, un lado te lo ponís bien puesto, el otro lado te queda puesto al revés. Claro, exactamente. Entonces, alguien podría decir perfectamente que representa, por los atados, por esa falta de control de impulso, en la frustración, que en realidad ella está usando como una especie de camisa de fuerza. ¿Por qué? Y qué es. Porque el pecado capital que ella representa es la ira, que se entiende por ira, ¿cierto? Un enojo donde ya se desborda y donde ya perdemos absolutamente todo el control. Sí. La bruja del 71, Angelina Fernández, también conocida como Toña Clotilde, que representa a ella, porque si bien ella no tiene la capacidad de no entender de que don Ramón no quiere nada con ella, de que ella, fíjate que en la forma en que se viste, intenta generar en sí un cierto garbo, un cierto glamour. Sí, verdad. Es que ella parece que era elegante. Sí, siendo que nunca se comenta, da a entender de como que tuvo un buen pasar. Sí, es verdad. Como que tenía un pasado como si fuese, no sé, una como Norma Desmond, ¿cierto? Claro, en algún momento. De esa gran película de Sunset Boulevard, de alguien que, como decía este gran personaje del cine, decía, ¿cómo decía? No, yo no me hice más grande, las películas se hicieron más chicas, por eso yo ya no salgo en el cine. Es como ese tipo de película, ¿cachai? Ok, entonces ella, aunque usted no la crea, representa la soberbia. Alguien que no es capaz de darse cuenta en cuál es su situación actual en el mapa, de los que, por ejemplo, como don Ramón, no quieren estar con ella, o de aquellos que simplemente la ven como una bruja, y no como la distinguida señora que ella se encuentra cuando se mira en el espejo, sino que tiene esa actitud altanera de sentirse por sobre los demás, doña Florinda y el profesor Jirafales. ¿La lujuria, maestro? Toma. Ellos representan... La lujuria. Toma. Mira. Al igual que Cristian, que es su pecado capital. ¡Ah! Podemos entender... ¿Por qué me tiras ahí la pelota a mí si yo te pregunto a ti? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, perfecto. Bueno, sí, para que en los superhéroes... Porque eran dos, eran dos, ¿eh? Claro, exactamente. No, me refiero a que eran dos, ¿eh? Todo calza, todo calza. Todo calza. Son dos. Claro, porque él venía con un ramo de flores, podríamos decir romanticismo, romántico. Sí, romántico. Sí, romántico. Galán, galán. Es un pecado capital, galán. Galán. Y ella le invitaba a una tacita de café. Mira qué cosa más decir. Pero cuando echaban a Kiko, ya andate a jugar, y no pescaban, y cerraban la puerta, y se veían, después del colegio, yo creo que ese hombre, así de largo como era, calzando por lo menos unos 50 de zapatos. Maestro. Yo creo que... ¿Cómo la veía o jirafales? Absolutamente. ¿Usted cree que es un hombre súper dotado? Yo creo que sí. De hecho, le decían el maestro longaniza, no por lo que tú piensas. Le decían por la longa. De hecho, el samente. Por el choripán. Ya, ya, ya. Porque desde el guaracaba la marraqueta. La nostalgia se toma este programa, porque hoy día vamos a hablar del primero, o sea, cómo se inició el fenómeno de series clásicas de televisión que marcaron la infancia de algunos y otros que claramente la agarraron por ahí cuando ya eran unos vejes torios. Corre, play. Así partía un fenómeno grande, único de su tipo. Qué lindo, güey. Y ojo, y también existe el mito que esta letra habla de que el abuelo es dealer. Entonces ella se pregunta que por qué, mira, qué sonidos son los que hago yo. Claro, como que le da marihuana. Mira, porque yo en la nube voy. Bueno, pero eso es otro tema. Ya, ahí está, pobrecita, abandonada, cinco años, sin padre ni madre, y por una tía que se ve en la obligación de entregársela al abuelo, al viejo solitario de las montañas. ¿Qué edad tendría Heidi? ¿Tres, cuatro años? Sí, pero la historia dice que tiene cinco. Pero se ve chiquita y tiene un momentito. Ahora ella va creciendo y porque se ve así una cosita minúscula ahí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero es curioso que ya entrando en las montañas se siente como que pertenece ahí. Saca los zapatos, se saca la ropa. Cosa que ahí el abuelo tuvo que reconocer, así parte del género. Bueno, los japoneses son relajados con estas cosas. ¿Podemos subir la música un poquito? Mira, mira, la banda sonora es de otro nivel. Taqueo Guataná. Sí, señor, muy bien. Y ahí estaba Pedro, el pastor, que tenía copito de nieve, ¿cierto? Y que está en cualquier momento cuando ellos crecerían, estrenaría también. Mira, mira, sube, sube. Esto está traducido mayoritariamente en Argentina, ¿eh? En mono-aural. Bueno, imposible que se escuche mejor. Cómelo yo, pero mira. Mira, ella recién apunada, acostumbrándose a la altura. En los Alpes, obviamente, que se paran. Suiza, Alemania. No se supone que están en la parte alemana. Mira, de repente ella se siente en su casa. Se saca los zapatos para no ponérselos nunca más. Comienza a descubrir el fondue. Por lo menos agarra el queso de cabra y lo ponía en el fuego. Y se lo comía así, derretido. Sí, es verdad. Y de hecho, para que vean que esto sigue con la maldad, ella tenía una cama, que era una cama de paja. ¿Cuánta ropa lleva? Dormía en una cama de paja. No, hombre. Que ellos decían de era cama de eno. Mira, compadre, espantá. Ya. No, no, perdón, perdón. No, 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 no pides esto, por favor. Oye, es que si vayan a hacer esto con la serie. No, perdón. Yo no quiero venir cuando lo hagáis porque me cagáis en la serie. No quiero ver esto, no, no. Oye, era una en agua. Y ella, fíjate que es curioso porque estaba en la cordillera. Cualquier niño tendría, obviamente, frío. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de los cachetitos rojos de la tele? Oye, yo la primera vez que incursioné, que me dio gusto ver que a la niña se le ponen los cachetes colorados. ¿Sí o no? Así se le ponen como Heini. Entonces, cara, ahí te hago un Heini, te hago un Kiki. Ya, ya. Pero ¿qué estoy hablando? ¿Qué le pasa? Y ella, obviamente, de alguna manera, corre y va al encuentro de su abuelo, con quien todavía no tiene el displacer. Porque ella, el abuelo le dice, ¿y tú quién eres? ¿Cómo te llama? Y él la rechaza. Le dice, Juan, yo no estoy para criar pendejos. No estoy ni ahí. Yo vengo a vivir solo. Yo me retiré para no tener que ver a nadie. Igual, uno soñaba. Era como, qué rica la casa, weón, despertarse, la corrida. Sí, un paradiso. ¡Mira, mira! ¡Súbale! Ya que, con la pipa, mira. La música cambió. Se fue toda la mierda. ¡Cállate con un chico madre! Y una cara malo que no vea. Mira. Y le tiró, weón, un abuelo nazi. Y le tiró el perro, el San Bernardo. Mira. Hola. ¿Qué significa esto? ¿Quién eres tú, pequeña? ¡Oh, la mano! La mano. Qué buena la mano. Buenos días, tío. Esa es su nieta, Heidi, la hija de Tobías y Adelaida. ¿Tobías y Adelaida? ¿Qué era el verdadero nombre, Heidi? Se ha crecido mucho. La última vez que usted la vio era solo un bebé. Usted es su pariente más próximo. Debe hacerse cargo de ella. Es la hija de su hijo. El cachito. El cachito. Me pucuta. Si la abandona, será responsable de lo que le suceda. Después de todo, no creo que la niña le ocasione muchas molestias. ¡Uh! Mira, uh. Es que Julián. Se le paró en el macho. ¿Y qué es lo que dice? Mira, súbele al viejo. Se enojó. Se enojó, conchito. Basta. Ya he oído bastante. Vete de aquí. ¿Me oyes? Vete de aquí y no vuelvas nunca más. Con la uña encarnada, viejo. Joder. Adiós. ¡Vamos! ¡Cajar a la raja! ¡Aquí quedaste, conchito de cagada! ¡Ay, mi hijo de la madre! ¿Y nadie lo pescó lo que dijo la abuela? ¡Ah! Y ella se va a trabajar a Alemania. ¡Ahí te tengo el paquete! Y mira, y se da la vuelta. Y este viejo, mira. 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 Ya, vea, escucha. Conchito de cagada. Ay, bueno. Bueno, ¿y ahora qué hago yo contigo? Y así finalizaba el primer capítulo de un fenómeno internacional que hizo... Ya, atención. Así concluye, después de años, después de... ¿Cómo decirlo? De un contacto precioso. Nuestro primer entrenamiento como niño para luego ver teleseries. Y digámoslo, han pasado años. Esto del 74 sigue siendo. Hablando en serio. Esto es una obra maestra del anime japonés. El último episodio de Alpo No Chayo Haichi para nosotros, Heidi. Ya, ahí está. Finalmente, mira. Y con la música. ¡Qué bonito! ¡Guanzu, vale con sus madres! ¡Está caminando sus primeros pasos! Heidi. Que ella era de raza aria. Alemana. Con antepasados nazis. ¿De qué me suena alemanía? Mira, y está el papá, que estaba con, obviamente, su madre, que era la abuelita de Clara, que era la única persona que le entregaba algo de ternura a una niña explotada, obligada a estudiar, cuando en realidad ella lo que quería era andar a pata pelada por las montañas alpíticas. Y finalmente, ya el abuelo relajado, todo amigo, y finalmente le tienen la sorpresa, mira. Y él no sabía que podía caminar. Y se levanta por primera vez. Y aquí uno se le paraban los pelos, lloraba, aullaba, gritaba. Y uno no podía creerlo. Mira, mira, mira cómo llora. Bueno, es un momento único en la televisión de los años 70. Que lo daban en la noche. Esto era... Mira. Clarita, es un sueño, estoy soñando. Bueno, ahí uno descargado a la noche. ¿Cómo sigue esta historia? Que ellos finalmente se separan. Porque Clarita vuelve a Franco. Hayley se queda con su abuelo junto a Pedro. Y ellos se hacen una promesa. Que el próximo año, el próximo verano, cuando ya se derritan las feroces nieves, que los mantienen a varias temperaturas, a grados bajo cero, ella va a volver. Y ahora con mayor entrenamiento, porque ella ahora va a caminar en su casa, ellos se imaginan, Pedro y Heidi, qué va a hacer de ellos acá el próximo año, cuando, mira, la señora Rottermeyer agradecía de Heidi, que la explotó, que era una mujer... Atratadísima. Sí, solterona, sécada allá abajo. Frígida. Exacto, frígida. Pelo opaco. Pelo opaco, claramente. No, absolutamente, así, el honda, con hongo. Toda la vuelta. Bueno, no sé, yo supongo. Finalmente, ellos, en pleno invierno, ellos comienzan a imaginar cómo serán los próximos meses. Cuando llegue el verano, la nieve se derrita y junto por la pradera puedan correr. Libres, 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 conchitumas. El abuelo, que es que era el año 74, compadre, me van a perdonar, había antepos difíciles en el país en aquel momento, no me huelen, no me huelen. Y, mira, así, y están imaginando cómo será la recepción, la clarita, ya corriendo, las cabras locas, apareándose los animales. Un hombre con mujer, mujer con mujer, cabra con sabra, todo en un despliegue fervoroso de primavera, de sexo sin freno. Completamente entregado a los placeres de la naturaleza bucólica montañesa, del hombre solitario, del arriero que se encarga de someter al perro. Todo eso, toda esa poesía propia de los Alpes, finalmente es como termina y con la música característica de los créditos finales, así es como concluía, como finalizaba, una de las más grandes, potentes, conmovedoras series de todos los tiempos. Desde acá te decimos quien tuvo el honor de entrevistarlo, grande a Yao Miyazaki. Y ahí termina. Mira el sol, como sale, por detrás de las montañas, la playa y la playa, que bien, que bien, junto a las cabritas correré. ¡Bravo! A 25 de junio 2009, donde finalmente fue culpado su médico de cabecera, Conrad Murray, que finalmente pagó con cárcel. Ya vamos a ir a ese punto porque la verdad es que no cumplió completamente su condena por buen comportamiento y se habla obviamente de un homicidio involuntario. Él murió, por supuesto, en su cama. ¿De qué? De una sobredosis, de una mala mezcla que se hizo con toda una serie de fármacos, sobre todo aquellos que eran adictos, particularmente el de Merol, y todos aquellos de carácter analgésico del cual se hizo adicto. Como yo decía, cuando estuvo este accidente, fue un comercial de una famosa bebida cola, en donde él se quema el pelo y de ahí, obviamente, para aplacar la semejante agonía que le generaba en el cuero, en su piel, comenzó a inyectarse y después no pudo parar. Aunque bien, en su momento, los distintos documentales se hizo conocido porque nunca llegó algo a sonar en las radios, llegó a serle hasta un tema al de Merol. Donde obviamente está enamorado de este fármulo que lo tenía un poquito apaciguado. Tenemos gráfica. Ahí está, Germaine Jackson, hermano mayor de Michael Jackson, dice para el día de la muerte, el legendario rey del pop. Michael Jackson falleció el jueves 25 de junio del 2009 a las 14.26 horas. Se cree que sufrió un paro cardíaco en su casa, sin embargo, dice Germaine Jackson, la causa de su muerte es desconocida, hasta que los resultados de la autopsia se conozcan. Bueno, nosotros estamos mencionando una serie de fármacos, principalmente el analgésico de Merol, ¿cierto? Del cual fue dicto, sobre todo en la década de los 90. Y aquí viene lo curioso, porque esto finalmente fue colocado a la voz pública. Cuando se le hace la autopsia, no encuentran nada de Merol en él. Se declaró que el doctor, contratado, obviamente, que él lo iba a acompañar durante toda su gira, ¿cierto? La autopsia, que también es el título de su último documental, fue un homicida involuntario administrando estos medicamentos sin las precauciones exigidas, como les dije. Y aquí viene una cosa interesante, porque quiero convocar el siguiente titular, Simón, que cinco años después de su muerte, ¿saben cuánta plata contó? ¿Cuánta? ¡700 millones de dólares! O sea, a los cinco años muertos, ya estaba llegando casi a tener deuda cero. Con el fisco estaba listo. Ahora, perdón, esa deuda... Ellos le agarraron esta plata, ojo. ¿Se hereda? ¿La deuda se hereda a los hijos al resto de la vida? Buena pregunta, sí. Se heredan los millones y se heredan las deudas, compadre. Ahora, perdón, ¿Estados Unidos es legal hacer que te estés muerto, no? Sí, aunque ustedes no lo crean, existe una ley constitucional que permite que, bajo razones muy bien de base, de peso, argumentada, tú puedas simular tu muerte. Hasta que después viene el funeral público que es en el lugar. El Staples Center de Los Ángeles. Ok. Hay una lista de invitados donde el menos famoso es la de Nonricho, ¿ya? Y ya hay una mujer que llama mucho la atención, que no está en la lista, no está en la lista de invitados. No. Y ya recordemos que Michael Jackson había pedido que él, para poder salir, porque él no puede salir a la calle, obviamente, había contratado a varios maquilladores profesionales de Hollywood que te transforman al rostro. Caracterizadores. Que son caracterizadores, o sea, que tú no te terminas pareciendo a nada a lo que tú eres. Y donde dicen que él asistió a su propio funeral. ¿Cómo la sabemos? Porque su hermana, Janet Jackson, se queda mirando a esta mujer. No porque, ¿quién es esta que está haciendo acá? Sino como si supiese que su hijo, o sea, su hermano está diciendo, ¿cómo se te ocurre presentarte? ¿Cómo tan carepado tu propia funeral? Tenemos esa fotografía y atención que después la vamos a ver moviéndose en vivo en directo. Está Janet Jackson ahí en el medio de la pantalla. Perfecto. Cierto, arriba con lentes negros. Y esa mujer que está abajo, que tiene una cara bastante extraña, incluso un poco masculina, y que no está en la lista de invitados. Espera, perdón, ¿cuál de las dos? La rubia. La que se marca claramente ahí. Obviamente que, o sea, ha pasado la lista, quienes fueron, todos tenían, obviamente, como se hacen estos casos, cuál era el cóctel, las típicas cosas. Ella no figura. Y tengo el siguiente video donde ella, de alguna manera, saluda cuando todos están mirando para adelante, esta mujer está mirando para atrás, como, de alguna manera, diciendo, a ver cómo reaccionan las personas. ¿Ok? Estamos viendo ahí... Esas partes de la imagen todavía. Ya. Ok, estamos viendo la imagen... Ah, yo pensé que era el comparativo con Michael, pues si lo... Ahora, si lo pensáis, lo más fácil para él de transformar, por cómo tenía la nariz tan pequeña, tanto operación, era ponerse una nariz falsa que pareciera que fuera la que está acá. Ojo, el video no lo tenemos, pero cuando, en algún momento, cuando todos aplauden, o sea, cuando termina un discurso, alguien, todos, obviamente, se paran, y ella lo único que hace es darse vuelta y mira a la gente aplaudiendo. Es como, es lo que haría Michael Jackson si quiere asistir a su promo en general y ver cómo lo despiden. Y cuando vemos, ahí está con la flechita, perdón, si lo podemos ver por última vez, Simón, lo que estábamos viendo, el perfil... Es una ampliación de la fotográfica. O sea, yo no sé, pero a mí se parece mucho, pero mucho, te pasaste a Michael Jackson, pero sí, te pasaste. Pero la hermana, en este caso, que dices, que se sorprende al ver a esta mujer, ella sabría... Es porque ella sabría, exacto. Ella sabría que... Claro, y en el fondo, como que suponemos, es una hipótesis, que la cara de sorpresa es como, hermano, ¿cómo se te ocurre, por muy disfrazado que estés, venir a tus funerales? Demasiado arriesgado, demasiado caremalo. Me gusta más la teoría del asesinato, de que él sabía que esta grabación, que estuviéramos, es real, y que él, efectivamente, está muerto, y que él sabía que le iban a matar. Ahora, si es que estamos hablando de teorías conspirativas sobre simular tu muerte, y con todo lo carambolesco, estrambótico, caricaturesco que es que alguien se disfrace, va a su funeral, eso solo lo podríamos esperar de Michael Jackson. Michael Jackson es el único que podría simular su muerte, disfrazarse, ir a su funeral, y sacar discos, mensajes ocultos, y un montón de cosas. Y cambiarse la piel, digamos que es algo que yo... Absolutamente. Es súper extraño, atípico, es súper extrema. Como decía Camila, está vivo Michael Jackson en su música sin lugar a duda. Ahora, si él está vivo de verdad, por mí, buenas noticias. Si en algún momento todo llega a saberse y es el caso, yo me alegro y espero poder verlo una segunda vez en vivo y en directo. Hay conspiración detrás de todo este lado B del abuso del poder de parte de ciertos famosos, ya sea de estrellas de rock, y principalmente de aquellos que han triunfado en la pantalla grande en tiendas en Hollywood. ¿Cómo olvidar el caso de Charlie Sheen? El carretero, bueno, así pero insigne. Número uno. Un calígula de la época moderna. En el año 2015, como todo el mundo sabe, se declaró ser VIH positivo. Y finalmente, a propósito de aquello, se vio la obligación de confesar todo su, ¿cómo decirlo? Su prontuario sexual. En donde él en algún momento tuvo que, a más o menos como pidiendo disculpas, decir lo siguiente. Él, ¿qué hacía? Le pagaba a prostitutas porque generalmente, a quien pudo haber sido su novia, porque un hombre atractivo, exitoso, dice, el conseguir polola no debería costarle nada. Sin embargo, el tipo de, esto yo no lo estoy enjuiciando, pero digamos las cosas como son, el tipo de perversiones que a él le gustaba practicar en la intimidad a la hora de amar, la verdad es que solo lo podía realizar con chicas de pago, entiéndase prostituta. Otro caso icónico, señor director, Michael Jackson. Ojo, así como bien decía Cristian, aquí no estamos enjuiciando, digamos, su comportamiento en tanto el éxito, sino en qué momento ellos transgredieron una barrera en donde no importa lo famoso que sea, lo indiosado que te crea, aquí tú estás haciendo daño. Yo haría una diferencia, sí, maestro, sustancial. Aquí entramos en el marco legal. No, con Charlie Chin tenemos declaración del mismo, tenemos pruebas, hay gente que nos viene a robar eso. Y gente adulta. Con Michael Jackson, hasta hoy, mucho se dijo, nada se construyó. Eso te iba a decir yo. Frente a la ley. Claro, es verdad, es verdad lo que ustedes están diciendo. Entonces, solo para dejarlo ahí, claro, como antecedente. Mira, no me quiero meter en esto, pero a veces la ley permite que yo pueda atropellar a alguien y es como que no hubiera hecho nada. A veces la ley se equivoca. Está bien, pero ese atropello existió. Hay una víctima. Hay una víctima. Pero por supuesto, entonces nosotros tenemos que entender. Pero no nos sacamos del tema, pero lo que tenemos que tratar de entender es de que el hombre sí confiesa que hace cosa inapropiada a Cristian. Él decía que él se dormía con niños de 8, 12 años, cuyos padres se lo prestaban durante un fin de semana, donde la presencia de los adultos a cargo no estaban presentes. O sea, es un tráfico encubierto. ¿Por qué un tráfico encubierto? Porque si tú lo piensas bien, nadie de acá, nosotros que somos padres en este caso, prestaría a tu hija porque, aunque Ariana Grande se lo pidiera, le hiciera, oh, tu hijita me encantó, la voy a sacar este fin de semana a Disneyland, todo lo que hay en Chile, y de ahí yo la voy a sacar. Uno no lo permite. Esta gente lo permitía porque se sentía opacada, menos que Michael Jackson, que los beneficiaba económicamente. Quiero hablar del caso de Mike Tyson. Un afroamericano también, pobre, que ya cuando tenía 13 años, tenía 38 arrestos, vivía en la cuarera, con su familia, era casa ocupa, iban a departamentos, digamos, donde nadie vivía, donde no había luz ni agua. En Bronx que vivía. Y de repente, de las tantas veces que este hombre estuvo, en Brooklyn, claro, exactamente, estuvo en prisión, de repente alguien ve que él tenía fuerza y decide enseñarle Vox, y finalmente termina convirtiéndose en un peso completo, Vox profesional, que era una luminaria. Hay que decir que él en el colegio era siempre grande, pero más bien gordito, y lo malestaban, le hacían bullying, así que trataba de cuidar a su hermanita pequeña. Pero incluso en el colegio también lo agarraron para la chacota, le hicieron callejón oscuro, lo patearon y después se convirtió en el que todos conocemos, que es un hombre invencible. Y ya quiero llegar al caso de la violación. Porque el tema que hoy día estamos hablando acá en el panel, en Así Somos, yo creo que esto no puede ser mejor expresado que por el abogado que defendió a la mujer, esta chica que estaba participando en un concurso de belleza, donde Mike Tyson era uno de los jurados, y que él pensó que le voy a hacer el favor y voy a tener sexo con ella, y cuando ella le dice, no, no quiero, le decía, ya estamos acá, yo no estoy pa' hueá, así que vamos a tener sexo igual, y la viola. No, 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 tengo que te acotar antes que Mike Tyson fue el campeón más joven. A los 20 años. Sí, y durante mucho tiempo reclamó y le reclamaba a Don King que en su defensa le pusieron un abogado de impuestos, no un abogado que tuviera que manejar a delitos sexuales, por lo cual él siempre se ha defendido de que la violación que se le acusa no es real, y se escuda en base a que la defensa le hizo a Don King, que era mucho más conveniente para él que él perdiera la plata que había generado en el negocio del boxeo, maestro. Ahí tiene un buen punto, maestro, pero quizás harina otro costal en términos de tema, porque él venía perdiendo ya también algunas de las peleas. Quiero finalmente titular, digamos por favor, Simón, cómo se le ocurrió en aquel momento. Decía Tyson, condenado a seis años de cárcel por violar a una joven y ingresó ayer a prisión. Finalmente, por buen comportamiento, y de alguna mente parece que igual le hicieron un perdonazo. Afortunadamente nadie se quiso meter con él en prisión, porque bueno, pero solamente lo cumplió con tres años. También va a ser llevado a juicio. Actualmente se le ve a Sia, ya no muy sonriente, un poquito demacrado, y apenas logra echar talla de cómo hoy luce en día. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes no lo han visto últimamente en película, y los últimos intentos han sido bastante boldo, como Kikas 2, Ponte Tup, cosas así, la verdad es que a él le tienen cerradas las puertas. Ojo, ojo, ha estado vetado, y esto solo lo quiero deslizar. Hay teorías donde incluso él ha hablado respecto a ciertos poderes fácticos de carácter mitológico para algunos, como son los Illuminati o el grupo Bilderberg, y eso también le ha traído bastantes condenas del grupo incluso de la cienciología, pero eso es harina de otro costal. Quiero ir al siguiente dato. Este hombre, que no ha hecho reír y llorar al mismo tiempo, logró ser un tremendo humorista, a no dudar, es como un dibujo animado de carne y hueso, que mueve cara, de una pareja idiota, la máscara, etcétera, desventura, ni hablar. Sin embargo, él en algún momento logró demostrar que tenía una afinidad, en aquel momento impensada, pero maravillosa, para poder construir personajes complejos dentro del Drone Call Down. Truman Show, imposible. El vengo resplandando la mente sin recuerdo. Qué linda, qué notable, sobre esta película que habla de un hombre que quiere perder la memoria para no seguir echando de menos a la mujer que amó, simplemente para volver a encontrarse porque está derecho el uno para el otro. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Este hombre, que había tenido ya varias parejas, ojo con lo que voy a decir porque es bien fuerte, es bien terrible, conoce a una chica irlandesa, que es capturada por el grupo de la cienciología, la hace que se vaya a vivir a Estados Unidos, es un dato nomás por el momento, comienza a estudiar maquillaje porque se enamora de Jim Carrey, Jim Carrey le da la pasada, tienen un romance, se van a vivir juntos, viven así más de un año, y ella se vuelve maquilladora. Ella comenzó a sufrir de una depresión que se aumentó de manera considerable al ver la vida un poco, poco, lo decía, poco comprometida de parte de Jim Carrey, la cantidad de infidelidades. Ojo, aquí viene un dato fuerte. Jim Carrey le pegó a esta mujer tres enfermedades venéreas principales, dos tipos de herpes y gonorrea. ¡No! El hueón es bravo. ¡Bravo! Es bravo. O sea, el hueón es a los Charlie Chin, digamos. O sea, perdón, se supone que hay un portaje amplio estadounidenses que tienen herpes, porque en realidad la enfermedad sexual en Estados Unidos son de mucho más fácil el vendrío. De todas maneras, claro. Pero dos tipos de herpes y gonorrea. Claro, de tipo uno y dos, porque aquí lo que hay que entender, porque lo que tú dices es muy cierto, porque uno, digamos, puede contagiar a su pareja, digamos, a su mujer, de mononucleosis, ¿cierto? La enfermedad del beso, que le llaman. Y no es porque estuviste con otra persona, sino que digamos algo que está en el aire. Sin embargo, este hombre era a sabiendo... A ver, para que entiendan el marco teórico de cómo se sentía esta mujer. Ella, Catriona, Catriona Williams, se entrega a él, se cambia de país, se cambia de religión, y él, dentro de sus repetidas infidelidades, la contagia de cosas que él se pega con otras parejas. En el caso de Jim Carrey, acusado por la madre de su exnovia, es si es que, además, el dato ya que parece una cosa aventureja a esta altura, no solo le contagió a enfermedades venéreas, sino que él ayudó a lo que ella quería, que era quitarse la vida.